MOE denuncia posible fraude electoral en 160 puestos de votación de Bogotá. Hay algunos con riesgos extremos y altos de fraude electoral. La misión de observación electoral MOE publicó un alerta de riesgos electorales frente a las elecciones que se llevarán a cabo en el país durante el próximo 29 de octubre. Respecto a Bogotá, mencionaron que 160 puestos de votación presentan comportamientos atípicos. El ente se refiere a posible fraude electoral para estas votaciones, en las cuales los ciudadanos se elegirán el próximo alcalde de Bogotá, concejales y ideales de las localidades. Los riesgos encontrados fueron clasificados en tres niveles, dejando así 13 en extremo, 43 en alto y 104 en medio. Asimismo, se evidenció que los riesgos extremos y altos están en los pueblos ubicados principalmente en el norte y el occidente de Bogotá. Las localidades más afectadas son Tzuba, Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. En cuanto a las localidades del sur y sudoccidente, se identificaron riesgos de nido medio en Ciudad Bolívar, Kennedy, Pontibón y en Gativá. Las localidades con mayor riesgo por dominio electoral son Tzuba, Tungodito, Usaquén y Chapinero. En cuanto al consejo, son Tzuba, Usaquén, Chapinero y Rafael Uribe Uribe. Asimismo, destaca que en la localidad de Tzuba pasa el riesgo en los cuatro puestos de votación. De acuerdo con lo encontrado por la MOE, las localidades de Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tzuba y Usme son históricamente zonas de Bogotá en las que se presenta mayor calidad de votos nulos. En general, son las localidades de la periferia las que presentan este fenómeno, que bien puede ser un indicativo de riesgo para favorecer alguna candidatura o puede tratarse de errores en el uso del material electoral asociado a falta de acciones de pedagogía electoral, lo que implicaría la necesidad de fortalecer las acciones en esta materia, agregó la MOE. Por otra parte, Tzuba, Teusaquillo, Chapinero y Engativá son las localidades que más presentan tarjetones sin marcar. Ante este hallazgo, se resalta la recurrencia de la localidad de Tzuba en ambas variables y, por otro lado, puntualmente sobre los votos no marcados. Que localidades como Teusaquillo y Chapinero cuentan con población flotante, la cual recurre a las urnas de esta localidad por sus trabajos o centros de estudio. Entre los datos presentados por la MOE se evidenció que hay un crecimiento de hurtos a personas en la capital entre 2022 y 2023, y en la mayoría de los hurtos de la cédula es robada junto con otras pertenencias, impidiendo el voto de algunos electores o en casos más extremos abriendo posibilidades a la suplantación de identidad. Las localidades donde hay más casos de robos de cédula son Tzuba, Kennedy y Engativá, siendo Tzuba la más afectada y un poco de atención por tener mayor riesgo si se cruzan las variables de análisis electoral con esta. Los homicidios también son otra variante que representa un riesgo electoral. De acuerdo con la MOE, entre enero y marzo hubo un aumento de homicidios en Bogotá si se compara con el mismo periodo del 2022, llegando a un punto de equilibrio en mayo y a un aumento de junio de 16 casos respecto al año anterior, para un total de 532 homicidios en lo que va corrido del 2023. Finalmente, la entidad concluye que la capital presenta niveles de riesgo que deberían generar preocupación y atención entre las autoridades, las cuales, según la MOE, deben promover acciones para garantizar la participación efectiva y transparente de la ciudadanía en las elecciones que se comienza a desarrollar el 29 de octubre de 2023.